Y el plan de aquellos que estaban organizando el golpe de Estado era terminar con algunos físicamente, hacerlos desaparecer de la forma que hicieron desaparecer y por otro lado, una mayoría que había que destruirlo. Había que destruirlo físicamente, moralmente, psíquicamente, de tal forma que mañana saliéramos de las cárceles siendo una especie de vegetal. Inservible para la familia, inservible para la sociedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!